¿Qué lo qué? 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 Sean todos bienvenidos a esta nueva reacción. Hoy nos toca hablar de dominicanas Got Talent. Por fin llega a República Dominicana. Claro que sí, mi gente, desde hace muchísimo tiempo deseaba hacer esta reacción porque la marca Got Talent, o mejor dicho, tiene talento. Sí, porque mi inglés es fatal. Es uno de mis formatos televisivos preferidos. Claro está, el primero de la lista sigue siendo Factor X. Claro que sí, mira qué guapo me encontraba ahí con la Laura Pausillo. Next, concentración. En lo personal, como buen dominicano, para mí esto es una gran fiesta, una celebración, un logro. Lo veo como un logro porque desde hace muchísimos años llevaba deseando un formato de ese nivel en mi país porque sí, yo soy de los que apuesta a que República Dominicana tiene talento. Y lo mío no es sarcasmo. A ver, mi gente, si la memoria no me falla, la última vez que yo recuerdo que el país acogió un formato de talla internacional como este fue en el lejano 2003 cuando Radio Televisión Dominicana hizo los intentos de introducir en su plataforma el talent show Popstar Dominicana de propiedad rusa. Si no me equivoco y si me estoy equivocando, por favor, perdónenme, please. Next. Debo decir que esta versión Dominicana de Got Talent promete mucho. Sería demasiado decepcionante que en septiembre nos viéramos obligados a criticar de manera negativa un formato, un proyecto tan ambicioso como este. Atención, Nashla. Mi amigo, mi hermano José Ángel Morvan declaró en una de sus intervenciones en el salón en la Carpa Cirque, que era valga la redundancia, que la misma nuestra estimada se fue a Londres, a Inglaterra, no sé si a Londres, sé que fue a Inglaterra, a empaparse de todo lo que concierne este formato. Y uno de los motivos que asegura el éxito de este proyecto es el jurado. El jurado del programa está compuesto por la diva Milagros Germán. También está nuestro actor, productor y director de cine, Wallis. Como también el humorista Raymond. Y a su lado se encuentra Nashla, que es la cabeza de este proyecto. Señores, es demasiado orgásmico ver el momento de los comentarios. Cuando una persona termina de cantar que uno sabe que lo hizo mal, obviamente el jurado no puede estar solo en este barco. Faltan los presentadores. En la primera presentación oficial de este programa, se nos presentó a Frank Perozo como host oficial del programa. Más adelante se delató también que le acompañaría nuestra querida, amada, la carismática Pamela Suet. La elección de Pamela Suet me parece fantástica. Aunque si no es una figura que yo sigo mucho... Perdóname Pamela. No obstante todo eso que acabo de decir, yo personalmente, a mi juicio, según mi criterio, Pamela Suet es excelente. Es ideal para este programa. Espero que no nos decepcione. Next. Investigando por ahí en Instagram, ya que Dominicanas.talent también se ha ocupado de interactuar mucho con el público, cosa la cual encuentro muy bien y muy positiva, sobre todo ahora en su estreno. Bien por ustedes chicos. Eso no ha dejado de desatar una que otra discusión, salseo entre los seguidores de la página. Atención, porque yo vivo leyendo. Les voy a poner algo en claro, mi gente. Atención público de Dominicana's Got Talent. Sin intención de ofender a nadie. Ok. También aquí en Europa, no se le brinda, no se le ofrece, no se le da nada al público que asiste a las grabaciones. Pues mi primera relación con este formato televisivo fue en el Lehoru. 2018, después de haber salido de Factor X. Sí, parecerá una cosa de locos, pero en orden cronológico yo quise como... Seguir intentándolo. No porque en Factor X me haya ido mal. ¡Mentero! Pues evalué las posibilidades que habían para poderme presentar a la versión española. ¡Olé! Me encaramé en mi avión y me fui para Barcelona. Bueno, allí me trataron bien. Obvio, todo el mundo me reconoció. ¿Por qué? Una curiosidad. La misma agencia que gestiona el Got Talent España es la misma que gestiona también Factor X. Así que no pasé desapercibido. Y eso fue un punto positivo a mi favor. Aunque sí, al final, no pude llegar a las audiciones. Dicho todo esto, espero de verdad con ansia septiembre porque estaré muy pendiente de todo lo que sucederá en Dominicanas Got Talent porque yo sé que República Dominicana tiene talento. Que sean felices, que la paz reine en torno a ustedes, la salud sobre todo y les deseo mis más sinceras bendiciones. Les espero para una próxima reacción. ¡Bye! ¡Chao! ¡Suscríbete!